¿Cuál es el problema de taponamiento? A las 8 de la mañana, el día de hoy, esperamos extraer el equipo de bombeo más o menos en el transcurso de la tarde, yo creo, y ya de ahí empezar a hacer el mantenimiento y desarmado de la bomba. Tenemos aquí alrededor de 4.000 habitantes, son como unas 1.000 tomas. También tenemos la comunidad de la 15, que ahí son otros unos 2.000 habitantes aproximadamente, para el día de mañana. Mañana es el transcurso de la tarde, esperemos ya haber introducido el equipo y empezar con el bombeo normal.